Hola que tal yo soy Claudia y les doy la bienvenida a esta nueva reseña que ustedes mismos o mismas pidieron porque las chicas son las que más piden estas cosas, entonces pues vamos a hablar hoy de la base L'Oréal Pro Mate la infalible que tanto queremos, que tanto hemos como anhelado tener y que está hecha para pieles definitivamente grasas, así que pues vamos a hablar de ella, de sus características y les voy a mostrar como queda en mi piel, en mi rostro para que ustedes juzguen realmente viendo y no solamente escuchando lo que yo tengo para decir y les pido que por favor tengamos en cuenta que mi piel es mixta, lo que quiere decir que tengo la zona T grasa no tengo una piel muy grasosa, así que con base en todo eso voy a hacer la reseña tenganlo muy en cuenta por favor, porque si su piel es muy grasa de pronto el acabado de esta base puede ser completamente diferente pues les cuento que el empaque es lo primero que tenemos que entrar a mirar y para mi, para mi modo de ver es un empaque perfecto, un empaque tipo sobre como yo le llamo sencillamente lo cargamos así para cualquier parte y no te pasa nada no se te rompe el frasco de vidrio típico que son muy lindos, muy elegantes, muchos de ellos quizás muy higiénicos pero básicamente es un problema cuando uno no tiene todo el cuidado que no está exento uno de que se le caiga al piso se rompa la base con dos usos y desapareció el frasco desapareció la plata, la inversión tiene 30 ml y es lo que traen todas las bases normalmente esta que yo tengo, la que yo compré es el tono o el número 102 Shield Beige se llama y pues bueno, ¿qué promete la base? en su empaque la base promete 24 horas de duración promete tener un acabado mate dice que es una base líquida y si lo es, no es una base en barra quizás no es la más líquida de todas pero se considera líquida porque no viene compacta, no viene en barra en la parte de atrás encontramos una descripción de lo que te promete la base entonces el puntito blanco es como lo que realmente cumple y este acá dice que tiene un acabado semi mate en el primero en el segundo dice que te dura 24 horas en el tercero dice que la cobertura es media y dice en el cuarto que la textura es muy suave en el video que hice hablando sobre el tag de las bases dije que no tenía ninguna de alta cobertura y algunas chicas me escribieron diciéndome que si obviamente no era esta la que ellas habían escuchado por redes por todo lado que vendían como alta cobertura pues chicas, sé que en varios países el empaque es diferente sé que han sacado otras versiones de la misma base y lo que quiero contarles es que esta no es de alta cobertura atrás lo dice entonces pues no es un invento de Clau Melocotón que se quiso decir que no compra ninguna base de alta cobertura no, sencillamente es eso no es de alta cobertura la que yo compré la que se consigue en Colombia esta de sobre porque he visto que traen infalibles a Colombia también en frasco de vidrio entonces tendríamos que entrar a mirar y analizar qué es lo que están vendiendo si lo que venden en frasco de vidrio tiene mayor cobertura nos vamos por esa que también es infalible pero mate y si no entonces con esta que es la más sencillita la verdad que yo hablo de lo que tengo en mano de lo que he probado y pues nada esto es de lo que puedo hablar de las otras no puedo decir nada entonces pues vamos a hacer la demostración en piel y les cuento que cuando yo fui a comprarla solo habían tres tonos y donde la compré la compré en Falabella del centro comercial Ayuelos vamos a difuminarla con una esponjita que es la que yo siempre uso la de Avidal Technics básicamente quiero contarles que cuando yo fui a comprar la base solamente habían tres tonos entonces pues sé que por reseñas que han hecho personas de fuera de Colombia sé que hay más de diez tonos a la venta pero pues a Colombia nos trajeron tres tonos cosa que no es favorable si te fijas en este momento en el tono que me está quedando en la piel que es mucho más blanco de lo que realmente soy yo y voy a apagar la luz que tengo la luz principal para que ustedes vean cómo está con la luz de techo la luz normalita ahí si ustedes miran ahí nada más ya los párpados se me ven completamente diferentes ¿no? obviamente hay una diferencia con el cuello y voy a apagar la luz esta es la luz que me dan los bombillos de la parte de arriba de mi cuarto y pues obviamente el lente tiene un acabado muy especial para maquillaje pero vamos a acercar porque miren la frente ahí ya la frente de hecho se ve más blanca de lo normal y el acabado sencillamente si es mate no puedo decir que no tocándome así es muy parecida a esta al acabado que da la de Maybelline Supernatural que esa ya la reseñé si la quieren ver les dejo en la en la caja de información pero miren es evidente que hay un cambio en el tono de piel por más de que me digan que normalmente las orejas son más blancas o no sé miren el cuello definitivamente el tono si tú de pronto te has identificado con otra base que yo he mostrado que he reseñado y tú crees que esta que tu tono de piel es muy parecido al mío te digo que definitivamente los tonos que están vendiendo o que nos trajeron de esta marca no nos favorecen si tenemos este tipo de tonalidad en la piel ven no miento la base es mucho más clara de lo que de lo que yo necesito a favor habían probadores pero lo que era lamentable es las luces de la tienda y yo me fui y di una vuelta por fuera de la tienda para ver la oxidación y todo eso y dije yo como que no parece que si está bien por donde yo me miraba en el centro comercial me veía que el color me favorecía pero realmente es un engaño las luces en los centros comerciales entonces pues como que puedes ver el resultado mira bueno vamos a sellar voy a sellar con dos polvos diferentes y y voy a y vamos a hablar un poco más de que onda con la duración que es lo que pasa con relación a mi piel mixta como se comporta conmigo y todo eso el primer polvo que voy a usar es el caloe que es algo que ustedes saben que yo lo quiero mucho ese polvo es algo que es como para el día a día muy sencillito no tiene tanta tonalidad amarillosa sin embargo pues es un tono con una tonalidad amarilla no entonces bueno vamos a ver si de pronto con ayuda de los polvos solucionamos algo de esto ahora quiero usar un polvo un poco más fuerte un poco más respaldador en cuanto a efecto y es este de Smart que me encanta también pero este me encanta como para noche y un evento más comprometedor porque es un polvo que aguanta muy muy bien un polvo que yo diría que es de alta cobertura un polvo que a mí me fascina la base realmente al ponerla si tiene un efecto mate en la piel si te matifica lo que yo veo en este momento así en la pantalla de la cámara que la tengo arriba es que los polvos no me sirvieron de nada para nivelar o para bajar un poco ese blanco esa máscara que tengo puesta quizás si le pongo rubor va a disimular un poco si hago un poco de contorno va a ir como disimulando y va ayudando pero quiero que ustedes vean en acercamiento que pasa con la piel como se ve entonces obviamente ustedes saben que tengo pecas tengo manchas imperfecciones y pues ahí pueden ver el cubrimiento el cubrimiento es sencillo el cubrimiento de la base no es alto ven esta diferencia acá de color es brutal para mi es como demasiado y la usé hace poco para reunirme con algunas amigas que saben de maquillaje que les gusta que también la han comprado que estaban como también a la expectativa y me la puse solamente para que me la criticaran o sea fue con ese con ese con ese objetivo critícala cuando habían pasado más o menos unas cuatro horas de haberme la puesto o tres horas yo no era un día caluroso era un día más bien frío pero yo ya empezaba a notar que en el área de la nariz y esta parte de acá donde ustedes saben que yo tengo poros abiertos que son muy marcados la la infalible se metía se incrusta en los poros y realmente hace estragos en en el maquillaje o sea se empiezan a ver puntos super blancos puntos 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 super blancos o sea la base en mi piel no funciona realmente o funciona digamos que fuera el tono exacto funciona ahorita pero si yo salgo a hacer una vuelta o a un centro comercial con amigos y todo en cuatro horas la base está super revelada empiezo a ver brotes de brillo en la zona de la nariz en la zona alta de la nariz realmente para mí no ha sido lo que yo esperaba lo que yo vi en muchas reseñas no lo vi en mi piel no sé si alguna sabe que compré la que no era pero es que yo digo o sea no es un no es un clon es la base original por la que pagué 49 mil 900 pesos entonces no sé no sé tú puedes si quieres si vives en Colombia entrate a la página de Falabella y en la zona de belleza vas a encontrar los tres tonos que ellos venden y puedes mirar si no estoy diciendo mentira ni nada realmente pues aquí se ve muy muy linda pero pues cuando ya pasan las horas definitivamente no es una base que dice que es libre de aceite puede ser que sí pero no sé qué pasa con mi con mi piel bueno pues ustedes ya vieron cómo es el acabado y cómo se ve en mi piel traté de mejorarlo con el tema del maquillaje puse pues rubor un poco de contorno labial traté de poner un poco de contorno acá que casi nunca lo uso pero bueno todo tratando de disimular un poco esa máscara blanca que yo veo pero también me gustaría que me dijeran ustedes si esa máscara blanca que yo veo es solamente mi apreciación o si ustedes también lo notaron porque algunas de mis amigas dicen que no se ve así como yo estoy diciendo y uno siempre se queda con la duda de ¿será que lo que yo estoy viendo está mal? pero bueno nada esta es una reseña para que ustedes vean cómo se comporta cómo queda y qué pasó con mi piel nos estamos hablando que Dios les bendiga recuerden que las espero o los espero en mis redes sociales en la caja de información encuentras los links para que vayas a todas ellas solo con un pinchazo recuerda suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí debajo es completamente gratis y después activas una campanita que te aparece ahí que es muy parecida a esta o muy igualita a esa y pues nada para que estemos súper conectados recuerda que en mi fanpage de facebook estoy haciendo videos de maquillaje semanales por si quieres pasar por allí serás bienvenida o bienvenido no sé quien quiera ir son bienvenidos siempre recuerden también que hago transmisiones los domingos a las 8 de la noche en la red social instagram y hace unos cuantos videos atrás les había dicho que la hacía a las 9 de la noche pero todas las chicas que siempre se conectan hicieron mucha huelga y dijeron que a las 9 era muy tarde y por eso volvemos al horario de las 8 así que nos vemos a las 8 de la noche en instagram todos los domingos besos y abrazos para ustedes que Dios les bendiga y llene su corazón de paz amor y retire todas esas envidias y rencores que tienen ahí de pronto por ahí salpicaditos en el corazón besos y abrazos chao